Hola a todos, bueno, acá lo que vamos a hacer, vamos a agarrar este árbol, y ustedes van a poder observar mientras yo estoy podando, a una distancia más o menos prudente de lo que estaría una persona mientras otra persona poda, y ustedes ahí van sacando su conclusión si más o menos lo que tienen entendido sobre poda se asemeja a lo que yo estoy haciendo o no, y ahí uno va sacando una conclusión diferente o similar a lo que uno hace. Bueno, lo que estamos por hacer es mantener una planta en forma de bosque para los líderes y tratar de que los secundarios en este árbol no sean tan importantes, o menos prudente. Este gajo probablemente salga, este aunque sea un gajo que está saliendo mal, vamos a dejar por este año, porque, porque es el... Este es el... Este es el... ¿sabes? Arrayera Puntas 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 y 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 Gracias por ver el video 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 Hasta luego, gracias